Hola chicos, buenos días, buenas tardes, me presento para los que no me conocen, mi nombre es Aileen Silva, soy maquillista y hoy vamos a hacer un maquillaje para pues andar muy 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 arreglados el día de hoy, voy a quitar los lentes para poder para poder comenzar a maquillarme, a ver lo que se pone por acá, listo, voy a esperar a que se conecten un poquitito ok, están conectando, los que se vayan conectando por favor vayanme diciendo cómo se ve y cómo se escucha ahorita la haces como transmisión, como lo hice el otro día con tu perfil, ¿te acuerdas? en el mío o en el tuyo, ya que compartes en el tuyo porque ya después si te sale se va a cortar ok, los que se vayan conectando por favor vayanme diciendo cómo se ve, cómo se escucha a ver, vamos a ver, ok, ahí vamos subiendo ya, muy bien, vamos a empezar preparándonos la piel en lo que ustedes se van conectando, ok, voy a recogerme un poquito el cabello hacia atrás ahí está, hola Tati Díaz, ¿cómo estás? buenos días, buenos días para todos todavía o ya son tardes aquí son las 12, 12, ok, aquí ya son las 12, pues ya, ya son tardes pero pero ya todavía es más temprano, lo vas a dar aquí ah, sí, es en Inmis ahí está, ajá, ahí dice Esme, gracias Esme, hola carrilla, Sonia, ¿cómo estás? Sara Rojas Oli Olis ahm, hola hermosa, se ve y se escucha muy, muy bien, guapa muchas gracias mora, ok, voy a pasar a limpiarme con una toallita húmeda la carita con estas toallitas húmedas, ellas son de la marca de Moira, están hechas de caléndula ok, este producto nos va a ayudar a limpiar todo, todo para comenzar a maquillarnos y preparar la piel, ok Cintia Oli Olis, miren, acá está César, ahí está, salúdenlo, no sean así dice Itzel Oli Olis, hola bellas, saludos, hola Hernández, Cristal, ¿cómo estás? ya somos 600 personitas, chicas, vamos subiendo, vamos subiendo muy bien, voy a pasar hasta Mexicali, ¿mande? te lo veo que salen aquí porque sí, porfa, la verdad es que yo acá casi no alcanzo hola Ana, pero este es el que hice en grupo ah, sí, pues de esos no los puedo leer, sí, lealo hola Ramón Ayala Jacqueline Oli Olis se llama Ramona Ayala Ramón Ayala, ¿por qué? porque Ramón Ayala ah, ok, bueno hola Mayra Anicruz hola Yaqui Muñoz es bien importante limpiarnos la cara, chicos antes de comenzar a maquillarnos ya sea la barra o lo que sea sí, la verdad es que sí me gustó, eh ya, ya tenía aquí ya tenía mucho tiempo diciendo que quería hacer castaña que me quería pintar el cabello pero el chico que me, que me hace el cabello me decía no, 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 no te voy a hacer castaña pero ya, ya se me hizo dice, hola Elin, ¿cómo estás? ¿qué bella me hiciste? gracias Carmen, igualmente Wendy, hola, hola chicos, ya casi llegamos a mil personitas si me dieron a compartir, se los agradecería yo de todo corazón ok, voy a pasar a preparar mi piel voy a poner solamente un no se me vio la cara un serum voy a empezar por no, miento miento, miento voy a empezar con un un toner ese toner me va a ayudar a eh, ayudarme a que mi piel no expulse tanta grasa es como una estringente de grasa también nos va a nivelar el pH para que la piel no produzca tanto sebo o si está muy seca produzca un poquito más de grasito ok, amor, me voy a salir de esto ya, por favor hola, saludos desde Puebla manda una una producción para mi hija producción dice, que bonita piel tienes gracias, saludos para ti César dice ya, no alcancé a leer tu nombre completo hola, saludame Pris desde Juárez, Coahuila te mando un besote a Juárez, Coahuila amor Sánchez a Mique que salude a la Elin a Mique, ¿cómo estás? hola, morem ¿cómo estás? ay, gracias ok, vamos a pasar bueno, con la misma toallita me voy a poner el toner ¿cómo soy? fitness me trajeron un B-Light un B-Light para fitness ¿sabes? ¿qué no? ¿sabes tú? ¿qué no? bien, esto lo vamos a aplicar aquí hola, bebé los adoro hola, hermosa Tati, hola, buenos días está Chihuahua ya, ya son tardes ya son tardes chicas, me iban compartiendo me iban compartiendo, por favor dice Anaí hola, hermosa hola, buenos días Ana Laura hola, hola buenos días saludos hasta San Luis Potosí dice Perla hasta San Luis Potosí holi, holis ok, ahí está ya pusimos el toner este se pone a toquecitos para que penetre en los poros algunos suelen irritar un poquito pero no pasa nada ahorita se baja la irritación ok vamos a dejar esto de lado dice Ana los amo muchísimas gracias pero que algo de Moira algo de Moira perfecto chicas ¿qué les parece si sorteamos una paleta de Moira? ustedes díganme la paleta que voy a usar el día de hoy miren qué hermosa está miren eso ¿qué les parece si la sorteamos? díganme díganme si ustedes me dicen que sí yo jalo Janet compartido gracias hasta Querétaro Vicky te mando un besote amor léeme un poquito pues le hago los comentarios sí ok ya que se absorbió esto vamos a pasar a poner el hidratante te quitaste los rubios te ves muy bien hola Ingrid me quité los mechones rubios que traía saludos a César estás hermosa gracias Monse gracias Monse saludos de corazón desde Juchitán Oaxaca saludos Tamar Escobar saludos hasta Guatemala gracias sí están diciendo que sí rifamos la paleta dice recomiéndame para aclarar y volver al tono de la piel pues la verdad como tal un producto como aclarador nunca he utilizado porque nunca me he enfocado como en esto como en aclarar mi piel siempre busco otro tipo de beneficios en las cremitas ay está muy prontito con todo el favor de Dios si todos quieren sorteo cuál va a ser la base que compartan entonces rifamos la paletita de Moira o qué onda dice algún algún día los voy a conocer es mi sueño ya que ustedes me inspiran a seguir el make up dice Carmen Carmen algún día que se haga tu tu sueño hermosa muchas gracias hola hermana enséñame tus uñas miren mis uñas hoy en la mañana estaba haciendo maletas y me agarré esta donde estará tienda de ayer del evento fuimos a varias fíjate fuimos a varias hola es hermosa hola Stephanie ¿cómo estás? Lisbeth ok chicas les voy a poner la dinámica la dinámica va a ser que tenemos que llegar a 500 compartidas y a partir de las 500 compartidas abrimos el giveaway entonces jagan ok entonces sí entre más compartan más se hace el sorteo díganme cuántas compartidas llevamos Stephanie hola hasta Cancún te mando un besote díganme cuántas compartidas llevamos para te ves súper con eso para ahí hasta Tapachula Chiapas hasta Tapachula te mando un besote gracias ok ya por último nada más me voy a poner una cremita saludos hasta Monterrey saluditos mis peques se están mirando a Dani y Erika saluditos Dani y Erika un saludo dice ni me pela claro que sí hermosa a ver quién eres quién eres Esmeralda Rodríguez hola Esme hola Elin otro curso por favor todo el mundo quiere curso amor nos están preguntando mucho hay que hacer otro curso saludos ven a visitarme a Denver Colorado hasta Denver Colorado tomando un besote uy ojalá pasáramos ojalá pero ni en maleta eh ni en maleta cruzamos no están muy chiquitas no en maleta tan grande nos quepamos Susana Alejandra ha compartido gracias bien rellenitos díganos díganos cuánta sí eh ay sí sí yo subí mucho de peso así se me ven un poquito hinchada díganos y selfregosa pero de grasa hinchada de grasa dice sigo traumada ay no se me perdió el comentario muchas ganas ahí está cuántas compartidas llevamos dice 112 compartidas chicas no nos cuesta nada 500 compartidas no es nada hemos llegado a 3 mil compartidas sin ningún problema es que ustedes compartan para que se puedan llevar la paletita ¿tú ves en Guadalajara? sí todavía andamos por acá mi amor pero la verdad nos andamos moviendo por todos lados porque andamos trabajando pero mándanos échanos un mensajito claro que sí ya somos mil personas hola Daniela dice compartida nueve grupos ella compartida nueve grupos para apurar el giveaway ella mañana bloqueada pero me voy a llevar la paleta ok voy a pasar ahora a utilizar el primer este es un primer para poros la verdad yo sí tengo poros bastante dilatados abiertos y vamos a este producto chicos compartido mándenme saludos yo no lo he probado pero vamos a probarlo ok las caras del césar sabes que sí saludos a veracruz dice mario murillo el otro que saludos de veracruz el mario dice oílo el envidioso ok dice el inventado ay no se iba a viajar ah anda ya ah bueno lo siento mario entonces no 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 pero no está en covid no siento no puede miren ahí saqué un poquito vinieras a Juchitán Oaxaca la tierra de las muchis chicos ya llevamos trescientas compartidas o leí mal trescientas cuarenta y ocho compartidas confirmenme ese dato yo no puedo confirmar porque ando acá afuera sí confirmenme ese dato saludos de la escala compartido vamos a rellenar acá los poros vean 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 saludos desde Mexicali hasta Mexicali nuestra tierra natal sabes que no pero un besote ok este primer tiene una textura diferente a los que yo había probado muy diferente no está siliconado se siente muy poco o sea trae siliconas pero es mínima ok es más como hidratación necesito leer la fórmula ok ok necesito cultura no lo había probado no lo había probado porque es nuevo lanzamiento de Moira y apenas el día de hoy lo puedo probar ya compartí muchos grupos compartan oh my god chicos este primer saludos de Montevideo lea me encanta como se maquillan los tamo gracias ya le hizo su taita ya íbamos cuatrocientas setenta y un compartidas ya vamos a llegar a quinientas compartidas gracias ya quedan bien poquitas compartidas para que se abra la rifa y a partir de para que se abra la rifa ok dice compartido mi amor hermosa dice lady gracias lady muchas muchas gracias quinientos compartidas cuatrocientas cuarenta y cinco ahí ya me dijeron que ya ya que ya llegamos a quinientos compartidas ahora todas las personas que compartan este en vivo van a estar participando para ganarse la paletita que voy a utilizar el día de hoy para maquillarme ok al finalizar del en vivo vamos a sacar el ganador perfecto para que no se me vayan a ir se queden acá conmigo ah no tienes que terminar el en vivo si lo sacaría en vivo pero tengo que finalizar el en vivo para poder ver quién compartió y todo el asunto ya van quinientos treinta compartidas muchas muchas gracias la chona en el evento alguien te va a haber grabado alguien te va a haber grabado no era yo bueno tengo que decirles que a los poros práctica bien si los rellenó deja tú como que los redujo me rellenó los redujo o sea bueno no sé si se alcancen a ver pero ya los poros ya ok excelente excelente es verdad muy bien voy a pasar a aplicarme la base ahora sí voy a seguir utilizando la base de moira que es la water la complete complete water foundation aquí está compartido hermosa dice lucy gracias lucy listo compartido dice denis gracias denis a mario murillo dice que ya compartió pues mira ya estás participando mario para llevarte esta paleta para que te hagas un maquillaje drag bien perrón sabes que no sabes que no ok voy a pasar de pura casualidad no tendrán correctores de él y yo los tengo pero vamos no me puedes buscar un si pero una naranjita uno que esté un tono como naranjita ese ese está perfecto sí para neutralizarme está oscurísimo a ver otro tono el 3 creo que veo si se ve o 2 el 2 lo veo amarillito a ver ese está mejor yo usé el 2.5 en acá si quedé el naranja pero no está muy amarillo todo es que no te recomiendo eso para neutralizar igual no te neutralices la base tiene buena ok no está bien voy a utilizar la pura base bueno se canceló la neutralización la neutralización dice saludos Aileen hola Jessy un besote bien ambientado todo hermoso sabes que sí ok vamos a sacar base ahí está esta base es una cobertura media esa base es una cobertura media la puedes ir construyendo a cobertura completa muchas gracias por compartirla Leidy gracias por compartir hermosa Jasmine yo también lo vi bailando todo lo vimos bailando porque toda la noche bailo cuánta gente ve los videos de la city de la city ya sé 50 mil personas dice itzel fregoso compartido gracias Alejandra saludos hasta Mexicali te mando un besote claro que sí ok vamos ahora a aplicarnos la base ahora sí ahí creo que me cayó base en el cabello tienes 403 acá en el vivo este ok vamos a pasar no quieres que me vaya y te lea mejor los de allá sí calla César porque no me dejes escucharte miren vamos a pasarnos a aplicar la base quiero que vean esta cobertura y el acabado el acabado es un acabado semi mate es como un acabado este te metiste en el en vivo correcto Montse sí estás en el correcto miren miren ese acabado hace que la piel se siga habiendo piel pero sin sí porque hay algunas veces que te las pones si te ve la piel como pastelosa como llena de textura y en serio que esta base hace que la piel se siga habiendo piel que no se vea como pastosa amo y me encanta yo tengo 20 años y tu amor tiene 23 recién cumpliditos dice han probado la marca de Clean Color sí sí la he probado yo amo los correctores algunas cosas están muy buenas de labial algunas cosas de Clean Color la verdad me gustan bastante ay amo esta base me encanta me encanta me encanta hasta España tía chicos ya habíamos casi 800 compartidas recuerden que el que comparta participa para llevarse esta paletita que es de la marca de Moira que es la que voy a utilizar yo hoy para maquillarme ok ay es que solo tienen que compartir para participar en el sorteo vamos a llevarnos por acá también que base es preguntan esa es la base de Moira es la base de Moira esta miren esta base está fabulosa se las recomiendo saluditos Ramírez hermosa Eileen César Dios los bendiga los quiero desde Colombia les mando un besote Romina muchas muchas gracias concretamente pero no traigo las pestañeras ok vamos a terminar de aplicar la base ya voy a terminar realmente no me voy a hacer una cobertura completa porque vengan a dar una vuelta a Zapotlanejo yo los invito a comer maybe si vamos a Zapotlanejo ay yo quiero ir es que ya está quiero donde es que venden ropa Miriam Zapotlanejo Zapotlanejo si verdad Zapotlanejo yo quiero ir yo me documenté antes de venir amigas sabes que no aquí aprendimos sabes que no ok donde podemos conseguir la base esta base la pueden conseguir aquí en la página desde la que estoy transmitiendo que se llama Okidoki verdad Okidoki Cosmetics Okidoki Cosmetics me agrada el nombre a mi también me gusta esta esta diferente espero algún día podamos conocer ay gracias Alondra muchas muchas gracias Alondra manda el mensajito nada más aquí a la página donde nosotros estamos transmitiendo dice que si has probado Mary Kay y que si algún producto te recomiendas la verdad nunca he probado Mary Kay los maquillantes así es cierto los maquillantes está buenísimo pero de ahí en fuera he escuchado buenas cosas del corrector y creo que también de los productos de skin care pero hasta ahí el time wise la verdad ya no no tengo mucho más que decir vean que bonita base que bonita se ve la piel me encanta esta base 100% recomendada yo tengo ya mucho usándola esta base entonces ya sé cómo es que funciona no todavía no todavía no me coloró ahí está dice qué chula te ves de castaña me encanta gracias muchas gracias es que yo sabía que se me va a ver bonito el castaño yo lo sabía por eso por eso quería andar a Colombia son los mejores ay nos encantaría ir a Colombia bueno a mí me encantaría voy a pasar ahora a ponerme correctorcito en las ojeras se me resecó un poquito la garganta sorry en las ojeras iba a tomar porque somos porque somos fitness dicen que qué buena base qué bonita base ¿verdad? está fabulosa la base ok voy a pasarme a poner el coraja ya sé vengan a Arandas Jalisco está hermoso y hay muchas fiestas que yo los recibo en mi casa con gusto y los llego a recorrer a probar todos nuestros ricos tequilas nos quieren pegar amor no hay que ir no hay que ir este corrector es el número 100 de la marca de Moira es una cobertura full súper súper completa se los súper recomiendo ese corrector lo es todo hola bebé hola el marililo ¿cómo estás? ¿Obregón? estamos en Obregón en la tienda en la calle Obregón ok no en Obregón porque si es la calle Obregón es la calle Obregón ah si es la calle Obregón disculpen en Guadalajara en la calle Obregón ok la tienda se llama Okidoki número de local 285 285 chicas ahorita les voy a dar un tour por la tienda para que vean toda la variedad de productos que manejan les invito unas tostadas largas y unas papas de ping pong ay no puro tragar las mejores las hace mi esposo yo bien traumada porque porque subí mucho de peso ustedes me ustedes me invitan a comer dice Sol Hernández compartido gracias yo quiero la coagulina gracias Soledad muchas gracias ay que bonito se me ve la piel recuerden que estamos regalando la paleta recuerden que vamos a regalar esta paleta nada más tienen que compartir no no es cierto escupida no no es cierto dice todos los productos que si la mayoría de los productos que voy a utilizar son de aquí de okidoki ok ahí está miren nada más me puse un poquito más de corrector para terminar no me veo muy dañado no amor bueno es que yo estoy empanizada por eso te ves así me estás diciendo que me veo dañado no 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 te ves dañado de hecho ay que mala suerte yo estuve por ahí el jueves ay si no te tocó la marca es de Moira Cosmetics vengan a Saltillo Coahuila a comer una buena carne asada un rico pan de pulque y a llevarse un lindo zarape yo ya puedo el zarape el pan de pulque también lo acepto tengo miedo en eso de comer una buena carne asada porque dudo que esté mejor que en Mexicali venimos de una parte donde está buenísima la carne dice alguna crema hidratante que me recomienda entonces mira esta no es esta tienda pero yo la utilizo mucho es de la marca de Natural Skin Essentials me encanta está muy buena ok voy a pasar a sellarme la carita y voy a estar utilizando desde Paraguay estás hermosa ya compartí hermosa esos polvos de la marca de Bisú si es un local Timpón Papas están en Zapotranejo les mejor es con mi esposo venganle estos polvos también los encuentras aquí en la tienda de Okidoki ok miren aquí está voy a agarrar ahorita vemos que pedo dale hola cunapoles ahí está me voy a pasar a Difumin Arts todo lo que es la agujita voy a terminar la transmisión en vivo yo en la que están ellos hay 338 pero te puede salir sin finalizarla te puede salir sin finalizarla nada más deslízale hacia abajo así dale en la X y te va a decir salir por ahora ahí está ya listo ok vamos a cerrar polvito y el polvito lo voy a utilizar para sellar todo lo que es aquí abajo ok ahorita voy a utilizar la paleta chicas recuerden por si quieren ver cómo funciona cómo está la pigmentación la verdad es que yo tampoco he utilizado esa paleta les digo estoy utilizando algunos productos nuevos de la marca de Moira esa paleta es uno de los nuevos productos y ahorita que lo pruebe vean qué bonito acabado de la página ok de que era el evento donde andaban lanzamiento de otra marca la carnaza de Mexicali es la mejor confirmó hola salud desde Guilapas saludos de Eduardo Rosales digo Robles hola hola qué hermosa te ves desde Wasabi hasta Wasabi gracias hasta ya me veo hermosa es que no han probado la carne asada de La Paz la de aquí sí es buena no chingaderas ok ahora con el tono número uno utilicé el número dos para sellar con el tono número uno me voy a sellar toda la carita pero antes me tengo que hacer contornos así que se cancela el sellarme toda la cara primero me voy a hacer los contornos algún contorno de ojos que me recomiendas para piel grasa contorno de ojos para piel grasa ácido hialurónico o colágeno ajá ácido hialurónico el ácido hialurónico te voy a ver mucho miren la paleta que voy a utilizar el día de hoy tiene esa sombrita pregunta que si está barato el maquillaje aquí sí está barato sí está súper súper económico así tú dijiste tú dijiste nos están comunicando que si miren eso trae pelos del César porque de seguro la uso ayer bueno sí ayer me desviñé arriba de ahí las ganas del César ojalá invenden un emoji de eso saludos de los mochis me encantan los dos acá está Barranquilla Colombia te ves hermosa entre más lejos más hermosa te ven no me ignoren hola Fernanda Martínez amo tus caras muchas gracias Lady como es mejor ponerte la base con esponja o brocha va a ser dependiendo del gusto hermosa sí porque porque sabes a al César le encanta aplicársela con 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 brocha con brocha ajá me usa mucho con esponja fíjate y tú viendo las señas a mí sí no sé si es a mí miren ahí está este tono haces poquito más para acá porque me tapas todo sí claro ahí está ahí saludos desde Durango Durango ya comieron tortas ahogadas fíjate que la vez hasta aquí vinimos tampoco comimos tortas ahogadas yo ya las probé dijeron la verdad a mí no me gustan les tengo que hacer nos iban a llevar a un lugar y me dijeron que no los ahogaban de verdad no no es eso es mentira es mentira hola hermosos saludos hola Jess Hernández hola ¿cómo están? ¿sabes si venden mayoreo o puro menudo? si venden mayoreo ¿verdad? sí venden mayoreo y menudeo ok también les venden mayoreo de moira y de todos los productos que necesiten necesiten saludos esto está en Quintín dice José Montoya saludos desde Obregón Sonora dice Grisel un besote mi amor saludos está Durango Durango saben que si comparten se pueden ganar la paleta que trae la delina en las manos exactamente o sea no exactamente esa pero una parecida los estamos tan divinos muchas gracias y Tlali hola Leilani Servil me encantan los dos los amo mucha gracia Pequeña N. García dice saludos desde Mexicali me encantan juntos muchas gracias pequeña saludos desde Yucatán mira que bonito bronzer ¿a cuál es? el de la paleta vean me bronceé con la misma paleta ajá me voy a pasar a mí tampoco me gustan las tortas ahogadas dice Lourdes Zamora amo sus caras y de césar los adorados gracias Stephanie me voy a pasar a contorniar hola Liz Pago cuánto tiempo ay se me rompió la paleta de Prolux voy a utilizar la paleta de Prolux como es del clima se me rompió de turismo que no creo está muy poquito ah miren aquí está esa está de abajo aquí ya me dieron una nueva porque aquí también manejan esta paleta de Prolux no 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 más Prolux no es que está en las cuatro esquinas ahí está yo hacía lo desesperado para que ustedes no se desesperen porque está bien dañada César te mando un saludo dice le hay es que no alcanzo a leer leilani ella mero leilani servín saluditos hola natalie palomeque palomeque es tu apellido me quieres ver la cara saludos de esta ciudad Juárez saludos que precio tiene la paleta de lanzamiento de ayer no sé fíjate precios no nos dieron pero pueden pueden mandarme te miras súper hermosa saludos pueden mandar directamente a la página que hermosos besos son caros los productos de moira se pudiera decir que son elevados de precios si no te gusta gastar en calidad pero si te gusta gastar en calidad y los pones en una relación de precio en el mercado los productos de alta gama son mucho más elevados que moira y moira es considerado alta gama entonces son productos de alta gama económicos siendo de alta gama pero la verdad es una excelente calidad yo no he probado productos de moira que no me han gustado la verdad eso venía comentando hace rato porque todos están buenísimos no los conocía y ya me encantaron hasta Lázaro Cárdenas te mando un besote ay me encanta su nombre vamos a ponernos ruborcito miren estoy utilizando esta paleta de rubores que si te voy a lajar a la tienda claro que si es de moira también compartido desde Irapuato Guanajuato gracias hermosa donde están ubicados están ubicados en la calle Obregón acá en Guadalajara número perdón 285 285 ok 285 me encanta muchas gracias Diana ah no Díaz Joana saludos Bogatá Angie donde están ubicados estamos ubicados ya lo he dicho si bronzer y contorno el bronzer es un poco más cálido es más tirándole a los rojos a lo amarillo y el contorno es más tirándoles hacia los fríos grisáceos esto hace que el contorno te broncee y hace que tengas un poquito más de color pero no te da profundidad y el contorno si te da una profundidad para enmarcar tus facciones ok esa es la diferencia que si cuál palette de Prolux es la de Prolux es esta miren se llama brush bronzer en highlighter utilice este tono como contorno pero muy poquito vean muy muy poquito igual ahorita con una brochita hola Brianna limpia lo voy a difuminar no pasa nada saludos Guadalupe Castillo saludos todas Texas no hablan los dos juntos no se escucha casi hermoso saludos hasta Tierra Caliente eh Aguascalientes o Tierra Caliente no se amor hola Andrés Parzá soy de Perú hola Ali pongan un local en Tapachula yo compro maquillajes pero muy lejos de Guadalacara hacen envíos si hacen envíos si hacen envíos no hay pretexto a toda la república no hay pretexto para comprar su maquillaje saludos hasta Perú si te mando un besote ayúdenme eh como puedo maquillarme las cejas si casi no tengo mira yo también casi no tengo ahorita me la voy a maquillar para que veas como me la maquillo ok me voy a pasar a sullar todo el rostro ahora si eh con el polvito este de Bisú gracias Liz vamos todo 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 el rostro vean si Meli si hacen envíos saludos hasta San Luis La Paz Guanajuato que preciosos saluditos manden saludos hasta Polanco de aquí de Guadalajara hasta Polanco mi amor te mando un besote desde Perú Michelle dice gracias Michelle chicas se vienen me compartiendo acuérdense que vamos a rifar esta paletita si ustedes me irán compartiendo hola me encanta muchas gracias Brianda muchas gracias Brianda muchas muchas gracias ok ahí está ya me sellé todo el rostro ahora si voy a pasar a hacerme la cejita que es lo que me estaban preguntando ahorita me voy a hacer la ceja para que ustedes vean que onda como funciona como es que yo maquillo mi ceja que casi no tiene pelos césar amo tus caras y emotividad ustedes hablan los dos al mismo tiempo eso es lo genial eso eso es lo entretenido dice dice tierra caliente es en Michoacán es Michoacán va a ser un equipo genial César amo tus caras dice amor gracias gracias de ver y de la vida saludos hasta la paz baja California besos que precio tiene esa base en cuanto tiene la base perdón de Moira ok ahorita nos van a confirmar los precios para pasarles los precios a Durango cuando vamos a Durango amor no sé esperamos ir prontito voy a pasar a contornear la nariz muchas gracias muchas muchas gracias gracias a mi Valdez saludos Jazman Sanillo hola Amali Pérez saluditos dice hola Amali quiere un saludo tuyo también ¿quién? Amali Amali te mando un besote mi amor claro que sí saludos al César que tiene una vida espectacular esto mamona me encanta ver tus videos con un gran equipo muchas gracias Daniel Luis saludos hasta Rosarito hola Estefani Salinas ¿cómo estás? ¿cuánto tiempo? la de Estefani Salinas andaba de Stalker me estaba buscando screenshots por todos los perfiles de todos los influencers que estaban allá sí saludos desde Nogales espero y me recuerdes soy Maika hola Maika sabes que no pero te mando un besote claro que sí ok ahí está muy bien voy a pasar a hacerme la ceja porque en este momento ustedes se preguntarán oigan ¿y qué está haciendo esta muchacha? pues ya ahora sí vamos a empezar a hacer lo más importante que para mí es la ceja los ojos y los labios así que vamos a pasar a eso ok Ay Lina es una chingona felicidad son un dúo dinámico se complementan al 100 muchas gracias muchas muchas gracias hola Yuli Peña hola Silvana hola Yulisa me encanta no me canso de verlos gracias Luis Bolaños hola Citla Ramírez los amo bebé gracias ¿qué tono de base usaste? el número 100 el número 100 estoy utilizando saludos desde el troncal la troncal bendiciones me encanta escuchar a César gracias Cicel León el dúo perfecto saludos para ambos hola Ale Fierro saludos desde Musquiz saludos me fascinan tus caras llamo a tu cabello César mándame un besote desde Guasab saludos hasta Guasab amor ayúdame ocupo la pomada de la ceja hubo un contratiempo pero no pasa nada voy a pasar a ponerme iluminador voy a estar utilizando este de Lurela vean y vean el tono que voy a utilizar se los voy a mostrar es un doradito pero lo veo más champagne aunque sí sí está algo doradito para mi tono de piel pero está fabuloso ok me lo voy a aplicar es la única que echamos entonces esa es miren me voy a poner el iluminador para que vean para que vean esta pigmentación de este iluminador tampoco lo he probado pero ya he visto muchas buenas reseñas de él y vamos a confirmar todo lo bueno que ha escuchado este iluminador saludos desde El Salvador la mejor pareja que usamos gracias Pau Pau saludos al César esto mamona vean eso muchas gracias me gusta mucho la personalidad de César es muy divertido los maquillajes de Lin me encantan saludos desde Novale saluditos me vienen ahí mil vean eso vean estoy ronco porque ayer no paré de gritar si la música estaba muy alta nos comunicábamos gritando saludos desde el Valle Mexicali me encantan son tan lindos esta forma de César me encanta gracias Cintia Segura saluditos a ambos que bella cabellera César me encantan muchas gracias ok voy a pasar a hacerme la cejita ahora si ya saben voy a estar utilizando la pomada de Moira dice te ves te ves más chula que de costumbre mi amor es que me dice castaña yo sé que es eso yo sé que es eso yo sabía que me tenía que hacer castaña dice Mon Martínez holi holis ok vamos a hacerlo le voy a hacer un poquito de zoom amor le voy a hacer un poquito zoom ahí está y miren voy a comenzar trazando una línea por debajo de mi ceja si estoy no sé quién eres esa que andaba bailando ayer no lo conozco de cantar y bailar tienes mucha energía ahí todavía quería seguirle lo bueno que se acabó gracias a Dios esto tenía fin porque ya no subes contenido ya 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 voy a subir no te preocupes porque hola Miquel algún día me sepa maquillar como tú Fernanda Martínez la práctica ayuda muchísimo la pareja perfecta me encanta gracias a ti gracias a ti hola hermoso me encanta tu sencillez y aquí tú muchas gracias monra tiaga te hace falta más luz para que veas como la estrella que eres poquito hay que te presten apagaste el aritomo se apagó creo que se le acabó la pila pero no pasa nada no se preocupe hola hermoso me encanta esto es de grap vamos a cepillarla y ahorita la voy a pasar a corregir para que quede muchísimo más delineada a mi me gusta hacerme la ceja muy muy clarita chicos pero ya esto es cuestión totalmente de gustos ok me encantan y me encanta César me gusta escucharlo hablar aunque a veces no le entiendo lo rápido que hablan hola lista F Paredes hacen envíos a Estados Unidos no ahorita no están haciendo ahorita no están haciendo las flores de papel ya se quemaron saludos desde Apatisigan Michoacán los amonetas César eres puro relajo me caíste pero gracias ya la Cervantes cuando la Azul todavía tenía su casa no yo le di esas flores a la Azul yo tenía más entonces en mi padre tenía flores y todavía le regalaba flores azul pero en mi pared de flores estaban en el cuarto ahorita donde ahorita está tu mamá entonces ese cuarto ya no tienes ni flores ya tampoco es verde saluditos hermosa hola Briana me encanta como se complementan como pareja en serio perdón Aileen pero vamos a estar con todo vamos a estar todo completo todo el top no pues yo también a pedazos ok voy a pasar a corregirme la cejita con una brochita pequeña hay una pregunta interesante mi amor dice ¿cuánto tiempo llevaron para poder maquillarse así de perritos? ay pues a mi como dos años o sea ya como desde el año me maquillaba bien pero como a los dos años siento que como mejoré mejoré bastante ese César ahí está bien prendido aquí estamos hay una brocha hay bueno dos pues yo ni sé qué onda yo andaba por la vida bailando y disfrutando la fiesta como si estuviera en la quinceañera es más yo quería llevarme al centro de mesa me dijeron que era rentado que vamos a sacar poquita base en el Airbnb vamos a sacar poquita poquita base muero con los costos del César no me lees saludos de Campeche saludos y yo con la misma base ya le voy a quitar el zoom para que puedan ver al César y a mi ay no tanto porque mira los poros están dilatados es la luz hermosa creo que me falta si me falta esa castaña chulada con todo Aileen todos los tonos de cabello te quedan padrísimos gracias me decepcionó la Aileen no bailo contigo la chona estaba bien cansada cuando pusieron es que la chona la pusieron al final ya faltaban como dos canciones o tres para que se acabara el evento el evento y yo ya estaba sentada así como esperando a que ya dijeran ya estaba súper cansada es que traía zapatillas cualquier canción que me pongan bailo Aileen no no pero la chona si me gusta o sea para bailarle en fiestas sí saludos desde Guanajuato oigan quien la maquillo oigan quien la maquillo oye yo también ahorita me rastó a la garganta y creo que es por lo de anoche es que está es que las bebidas tenían mucho hielo sí y le estaba medio fresco el clima como se conocieron en redes y luego en personas y bien padre saludos a los dos de Patzigan mucho acá que linda pareja saludos a los dos y que se diviertan mucho espero algún día maquillarme igual que ustedes porque son unas hijonas para la maquillar gracias Juliette y Lubiano gracias Juliette chicos ahora sí voy a pasar a hacerme los ojos para que vean como es que funciona la paletita así es que si ustedes me vieron a compartir yo se los agradezco de todo corazón sí soy sí soy dicen eres el que no invitan a la quinceañera pero que baila toda la noche sí sí soy es que sí hola Alberto se conectó Alberto soy el que pone el ritmo miren vamos a dice mándame saludos desde Aguascalientes dice Fátima hasta Aguascalientes un besote ay perdón yo te sigo desde hace años y la verdad admiro muchísimo hice el maquillaje de arcoíris inspirado en ti Stephanie Galaví Stephanie muchas gracias saludos Reina Mena saludos Fátima van a durar más días en Guadalacara creo que nos vamos el martes pero no sabemos el itinerario que vamos a tener me encanta el color de tu pelo César gracias Viri Ortega siempre venimos es que saben que siempre que venimos a Guadalajara venimos así de que con el tiempo contado hola plebeia primera vez que los veo hermosos hola Oriana denme con la silla cual video cual baile yo quiero verlo creo que está en el perfil de Atsiri porque me dicen que de allá vienen y creo que también a Yerimua es que todos los que estuvimos en el evento transmitieron si no nos siguen en Instagram se perdieron todo el chisme y todo lo que pasó y de hecho todavía pueden ir todavía están las historias si las historias duran 24 horas ahí está hola que parece tiene el mega corrector de moira el mega el corrector de moira en cuanto lo tienen perdón 210 210 pesitos ok ya voy a tendrán algún limpiador en seco de limpiador en seco de brochas los que son como para tallar la brocha adentro puro spray me les encargo uno por favor ok perfecto bueno voy a comenzar a hacerme las sombritas miren voy a utilizar esta paleta y si comparten si comparten entren en la rifa muchas gracias amor te puedo poner a limpiar brochas no lo sé si quieres que te las explote si no ya sabes como me gusta que me limpie las brochas pero no las limpias nada más son tres mira no te voy a costar mucho son tres mira aquí está bien explotado aquí está ay mira ese pink up el nuevo presentación la nueva presentación ok voy a utilizar una brochita que tiene rosa pero no pasa nada porque voy a estar utilizando un tono naranja voy a utilizar este naranja que está aquí vean es con el tono que voy a estar iniciando y nada más vamos a difuminarle aquí y ya que difuminamos ahora sí vamos a empezar voy a tomar con la brochita la sombra y la voy a comenzar a depositar chicos en todo mi párpado móvil y hasta la cuenca si no pasa nada con que ya no le salga producto ok esto lo pueden hacer con una brocha plana a mi me gusta hacerlo con una brocha para difuminar porque la misma vez voy difuminando la vez que voy aplicando dice Aileen Mendoza que ha compartido gracias Tocaía muchas muchas gracias los que vayan compartiendo váyanos diciendo que ya compartieron para ya saber y agradecerles ok así que miren vamos poniendo aquí vean que pigmentación vean vean amor ese naranja es naranja puro 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 es difícil encontrar un naranja puro fíjense porque algunos están muy amados otros muy rojos por ejemplo el de la paleta de James Charles no sé si lo ubican el rojo que trae digo el naranja que trae está muy rojo y el otro muy amarillo no trae como un naranja exacto y este es un naranja exacto si ven dice hasta fuertes y gracias sabes que si dice compartidísimo dice Nelia gracias Nelia muchas muchas gracias es que lo que pasa es que el César es muy brusco y limpia las brochas así y le digo no con suavecito despacito porque las vas a explotar pero tardó mucho explotarlas es que se abren se abren y quedan todas abiertas y él así las usa explotadas sus brochas les digo no 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 las mías suavecito porque yo si yo si las yo si las cuido ok este mismo tono o con lo que quedó en la brocha voy a estar difuminando vean vamos a estar difuminando esta sombrita ahí mismo ok quieren que les haga un poquito poquito de zoom para que vean mejor o ahí me están viendo ahí me están viendo bien no sé si están en el chisme como yo verdad pero acabo de enterar que en abregono todos venden mi zoom aquí si hay me siento privilegiado vean esto ok perfecto ahí vamos dice compartido dice monserrat gracias monserrat dice mayra que ya compartió muchísimas gracias luna dice que ya compartió también ok amor ya no más miren ya limpió dos ya no más le falta una más y si no las ha explotado lisbeth gracias por compartir esmeralda gracias por compartir ustedes díganme que ya compartieron si ya lo hicieron para agradecérselo ok con la misma brocha con la misma brochita voy a estar difuminando este tono o transicionándolo a más clarito y voy a utilizar este amarillo naranjoso que está aquí porque este es amarillo puro este es como un amarillito naranjoso ese tono lo voy a estar utilizando para terminar de difuminar los bordes de la parte de arriba si quiero un look naranja si de hecho mi look va a ser va a ser naranjita y yo creo que lo voy a poner un poquito rojo si se me está antojando ponerle un poquito rojo ahí está y ahorita nada más voy a esperar que se sequen esos broches para utilizarlas vean ya nada más me falta este ojo compartido gracias dice las que quieren hacer preguntas que opinen de las se van ok dice que marca son tus brochas estas brochas que estoy utilizando son de la marca de Leo Valera que es mi colega maquillista es mi amigo y la verdad que sus brochitos están muy muy buenas es que así este jamás me imagino limpiando sus brochas es que así yo miré que se limpiaban bueno él así miró pero ya sabe que no en realidad no hay ningún pedo Aileen es muy extremista sabes que no yo la sigo viendo igual Claudia te mando un besote muchas gracias por compartir dice ah sí ahí dejaron nuestros instagram de hecho los voy a poner en destacado la liga creo que no me va a dejar ¿pudiste o no? yo sí puedo ahí está ya pude la verdad me encanta esa pareja saludos saludos francisco mejor que es que marca son tus brochas de ovalera compartido hermosa dice micaela muñoz micaela muchas gracias muchas muchas gracias ¿con qué desmaquillador está limpiando las brochas usted es de pink up estamos utilizando de pink up ya le cambiaron la presentación y de hecho me gusta más esa presentación es la nueva la perdón ya está muy bonita bueno espero y si me llegue espero estoy intensificando un poquito en naranja vean eso y voy a hacer lo mismo acá ok vean que bonita paleta solo tienen que compartir chicas si quieren ganársela recuerden recuerden la brocha prácticamente ya está seca vean y lista para usar y si la explotó vean vean los pelitos que quedaron de afuera así quedan las brochas ya te dije no es que yo las explote a ver limpia tú una en vivo aquí todos queremos ver a que no la exploto a ver a que no 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 se cancela es vibra natura amor léeme léeme porque no alcanzo a ver comentarios hola guapura hola Daniela ¿cómo estás? hola hermosa ¿dónde están? estamos acá en Guadalajara estamos en Guadalajara en la tienda de Okidoki ok estamos en la tienda de Okidoki ok voy a agarrar ahora el tono amarillo salgo a rato vamos a agarrar el tono amarillo son la pareja perfecta gracias Carla Manrique que bellos saludos saluditos a la tarango y vean con el tono amarillo voy a terminar de difuminar compartido gracias Lupita Ponce hola Ana Martínez son la mejor pareja gracias ¿cómo te maquillas? ayú adoro ¿cómo te maquillas? Carla Manrique gracias Carla muchas gracias necesito esta paleta la muestras al final por favor vean eso vean que pigmentación amor ¿estás viendo? ya amo más como se ve en el en vivo vean esa es que en el en vivo se ve más intenso el color siento bien se ven hermosos esos tonos imagínense esos tonos en mi cara con este pelo azul y va a sobresalir un chorro sí porque son tonos ajá son tonos contrarios es que la explota porque le da mucho tiempo solo se talla poquito y con cuidado a mi corazón sí, sí, sí ya ves ya ves dice en mi tierra compartido gracias ahora muchas gracias dice el César el César ya saben cómo es el César ok voy a pasar a hacerme las sombritas de la parte inferior saludos saludos Chuyito saludos Chuyito saludos Chuyito saludos Chuyito me dio frío saben que no saben que no yo como te está dando hipotermia o qué saludos a Tijuana que tengo que hacer para ganarme la paleta y preguntan solo tienes que compartir hermosa solo comparto para que participes para ganarte la paletita ok saludos a Tijuana bueno chicas esta brochita todavía le falta poquito poquito porque creo que fue la última que limpió así es que bueno en lo que eso sucede yo me voy rizando las pestañas superiores y me voy a ir poniendo compartido y la boda para cuando y me voy a ir poniendo me voy a ir poniendo rímel ok dice saben que precio tienen las brochas de Leo creo que cada una vale 150 si cada brochita cuesta y su nuevo se tuvo que 1200 si el kit todo igual 150 cada una y 1200 todo todo el kit que hago para ganarme la paleta linda compartir el en vivo solo tienes que convertir en modo público hermosa saluda me estaba viendo por instagram de okidoki saluditos Janet Torres saluditos al instagram de okidoki que opinan de las chicas que saben poco y transmiten corazones yo opino que están en todo su derecho porque hashtag y apaga su internet y que ya están ustedes y seguir sus consejos o recomendaciones pero acuérdense que no todos o sea bueno nadie nace sabiendo las cosas así es que pues dejen igual yo también cuando comencé a maquillarme no me maquillaba nada bien de hecho niki lópez para empezar los colores pues si te quedan tú ponte tú ponte porque es morena no si te quedan como de que no voy a poner rimel césar casi no te ves es que elina está bien chiquita sabes que no déjenme al césar no me lo regañen porque explotó las brochas a minas este marido dice que yo exploto las brochas tengo como 5 años con un set de brochas ahí lo tengo si las exploto no estuvieran ahí a ver sácame el rimel amor por favor es que yo lo había sacado según yo pues no sé pero no lo veo no lo sé listo compartido muchas gracias donde tienen su tienda estamos en la calle Obregón 285 en Guadalajara hola a todos a Jinawa Chihuahua la tienda se llama Okidoki Cosmetics Wendy Castro muriendo ignorada haciendo la murición Finch y César ya compré el anillo me invitan a la boda es un anillo de víbora amor no se me cayó el rimel amor no sé amor cómo te sientes sí porfa uno que sea prueba de agua que no se corra porfa como sea está bien no te preocupes mira aquí está el de prosa ay que estaba esperando yo que se secara la brocha ¿verdad? mira aquí está no se corre es silicón y grande prosa no es muy bueno ok prosa es que saben que todo se me se te corre sí se me corren bien feo y no quiero que pase eso dice que el pelacho amor ay muchas gracias ok vamos a pasar muchas gracias próximamente me voy a cambiar mi look ahí en Carla digo con Carla voy a decir arriba de mí ok me encanta no la palabra Montiel síganla en su Instagram el César baila bien perro hermoso tiene que seguir yo no subí ninguna historia bailando nomás porque no puedo dejar a la Bendy para ir a conocerlos en persona estoy súper cerca uy y esto quiero decir que ahí está la Bendy pero no está muy peligroso aquí el centro aquí la gente si sale mucho miren yo tengo mi cubrebocas KN95 rosa para eso de la abundancia de que parte de Guadalajara está ubicada la tienda estamos en Obregón 285 es en el centro en el centro en el centro calle Obregón 285 Okidoki Cosmetics ahí está la página de Okidoki Cosmetics etiquetado en la descripción ya dale con las sillas bueno chicos voy a pasar ahora a ponerme sombrita en la parte de abajo a mí siempre se me pierden los cosméticos siendo que están en frente de mí sí sí soy ahorita voy a encontrar el rimel y me va a dar coraje de buenas notiagas saludame ya compartí saluditos Maritza Lerma le vamos a poner ahí gracias Anay abajo me estoy poniendo rojito practicando la munición en la ignorancia en la ignoración también saludos Camas Melén saludos Marta Terrazas llegaste al en vivo donde te tocó la suerte que tenía miren ahí está miren ese rojo que pigmentado está sí amo es un rojo naranja ajá es un rojo wow está bien pigmentado y eso que en la parte de abajo está sellado con mucho polvo eso quiere decir que tiene muy buena adherencia hola Polina saluditos y al tener buena adherencia no hay parches andaba viendo a la Yeri a Tiri y a Leden y andaban perreando en instantes sí sí estoy yo no grabé casi historias bailando porque pues cuando bailo hago así como que eh 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 y pues que feito iba a salir ¿verdad? sí iba el teléfono nada más moviéndose no es así va a marear saludos de Ciudad Victoria hermosa parejita nos damos saludos a las Yai hola Yos Hernández ¿cómo estás Tamiqa? César haz tu cara please mi gaita robó ay amor me está pasando lo siento yo ya compartí saludos ok con la misma brochita voy a agarrar ahora naranja para difuminarle aquí abajo gracias Carla recuerda que si comparten el en vivo en modo público entran a la rifa de un sorteo de Moira los adoros tan preciosos gracias como eso sí los lees César nombre de Eli nombre de Eli ok nos vamos a poner ahora en el lagrimal voy a estar utilizando en el lagrimal esta sombrita saludos me encantan que bonito te está quedando el maquillaje si sacas tus caras por fin que caras ay amo apenas descubrí esta página y de verdad quedé enamorada compartido mis chuladas hola que es lo que debo checar en un river para que no se corra que sea a base de aceite y que esté y sea waterproof o sea prueba de agua la mayoría obviamente al ser no la mayoría la mayoría al ser a base de aceite son waterproof porque el aceite no se corre con el agua César casi te comes a la Ailina gracias hermoso César Ailina y Ailina Divina dice Maritza Lerma compartido a mí me saludaban pero no escuché amiguis hola Luz Contreras ya llegué los amo hola Lorena compartido esta Durango hola me encantan muchos saludos hasta los mochis Lizvin y Gra casi te la comes con el bostezo César los de la tiendita 24 7 ahí está el iluminador y ahora sí hola chicos de nuevo se nos cortó el live lo sentimos bastante no sé qué fue lo que pasó ahorita voy a checar mi teléfono creo que pasa eso cuando se comienza a acabar la memoria ahorita voy a checar qué fue lo que pasó los que vayan entrando vayan me diciendo cómo se ve y cómo se escucha amor gracias saludos hermosa hola CM Arely cómo estás Melba Oleolis hola hermosa los amo hola Janet ok ahí se están conectando muy bien lo siento chicas se nos cortó pero ni modo no pasa nada ya estoy en las últimas de todas formas ya ya estoy en las últimas ok me voy a poner Rimmel en la parte de abajo en lo que ustedes se van conectando ok Paloma holi holi Kendra hola hermoso saludos guapa aquí que seguimos contigo se ve súper bien dice Yamilet gracias se ve y se escucha bien dice Janet gracias Janet ok ya vamos casi en 500 ok ya vamos en 600 en lo que ustedes se conectan hola Verónica González hola Yacif hola Kari Kari Pau amor puedes preguntar ponme un lápiz azul para la línea de agua por favor pide uno agarra un número ahí ya te los pongo chicas ¿cómo te pones de dímelo y puedes ir escociendo otras cosas y ya te los pongo ok ahí está me voy a secar el Rimmel de la parte de abajo para que no se me vayan ay turquesa pues chicas muchas gracias estamos en mil casi casi otra vez así es que lo siento se me cortó mande azul rey turquesa o jade el más el más intenso cuál vamos a delinearnos con un poquito de azul la línea de agua vamos a darle como un pop de color diferente a todo el look vean esto va a hacer que se vea muchísimo más interesante claro compartido otra vez hola 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 hermosa estás quedando muy bien me encanta muchas gracias hola saludos hasta la ciudad de México vean qué bonito azul chicas si amo si amo ok ya ahora si voy a pasar a ponerme las pestañitas y aquí aquí tengo tendrán unas tijeritas muchas gracias Arlene hola Arlene gracias voy a estar utilizando estas pestañas vean que son de cara beauty las voy a sacar ahí está y lo voy a las voy a sacar muchas sin ver ya te extrañaba chicas ya somos 1400 muchas gracias por conectarse ha compartido de nuevo dice Montserrat gracias Montserrat me gusta la elección de colores si la verdad es que quedó padrísimo yo estaba buscando si mi internet estaba vallando no chicas como que se trabó el celular de Aileen si creo que cuando viene esta campeche cada que escribo el César se distraba cada que escribo el César está viendo por otro lado quién es la que está atrás de ti hija es el César es Morfeo se muere de sueño no sé no sé normalmente no gusta eso tanto es el César anda medio es que no como que no me he estirado hoy no hice ejercicio tengo que hacer ejercicio como para activarme un poquito y nomás me levanté y me vine hola César que tal el evento de ayer de Pulpul espectacular una cosa espectacular de donde eres super compartido dice Ari gracias Ari chicas ya vamos a compartir y ya somos 1600 casi 1700 personas eres la mejor dice Janet gracias Janet saludos hermosos creo que el otro en vivo lo iniciamos muy temprano por eso no se conectaron tantas personas deberías visitar el negocio de mi mami para que prueben las ricas tortas que vende donde vive preciosa mandamos mensaje ay pura comida puro comer y puro comer a nosotros nos encanta no no es cierto ya soy fitness eres fitness cuando regresas a Guadalajara tenemos evento en Guadalajara otra vez no ya no yo creo que hasta el otro año de regreso a Guadalajara ajá por el momento no sabemos saludos amor a Miriam ya compartí otra vez gracias Daniela Pereira saludos Alejandra Suárez como está la traviesa desde Mexicali hola Antonia López hola Giselle Macías ya somos casi 1800 personas chicas a mi me dio calor hola Natalia Salinas hola Vero Lameida desde Campeche me encantan hola Yomayla Martínez hola Nuevi Rodríguez me encantan son fabulosos fabulosas Sabet Gutiérrez gracias imagínate en mi cuarto vean esa no tenemos música pero el César actúa como la como la cola vean que bonitas pestañas mira están bonitas te dije están no las usaría porque me gusta más el drama pero están muy bonitas hasta están mis chicas yo casi somos dos mil personitas saludos a Tijuana muchas gracias saludos bellezas de la vida producción te mandaré mensaje para que vengas a probar nuestra línea de roganita saludos hermosas bendiciones dice Litsi gracias Litsi compartidos hoy voy a bajar saluditos a Itzel Alvarado compartido nuevamente gracias Maritia Lerma ok me voy a poner la otra pestañita ay están bien cómodas no se sienten nada que brochas usas para todo tu maquillaje hermosa las venden ayer oki doki ya las brochas no las brochas no no las brochitas no pero si si venden brochas acá si tienen muchas brochas tienen de la brela pro look sinless piex look clean color revisamos un poquito le voy a poner pegamento ahora si dice que hago si un corrector me queda más oscuro pues ahí si como es crema es difícil es difícil como de aclarar las cremas cuando son cuando ay si la puedes usar como contorno pero no como corrector si me encantas léeme gracias Diana me encanta se lee genial dice Yamara gracias Yamara dice que es César tuyo hermosa es mi novio César eres el alma de la fiesta sabes que si sabes que si tienes calores los amo si tengo calocha esta situación esta situación se está poniendo un poquito calurosa me está dando a pena ay por eso no me gusta estar subido de pepe entonces pago yo y aquí les salvo pestaña me pegó mala pestaña dije me la acomodo pestaña de que chueca pestaña desviada pestaña reverde pestaña negra de la familia que pegamento usaste es el dúo libre de látex aquí lo manejan hola me encantan saludos de los hogares saludos a filmar gracias Riva por compartirlo lo estamos ya compartiendo muchas gracias Luz y Lucio blushes de color también las venden no venden de color si la trabajamos pero no tenemos si tienen pregunten y coticen Aileen y César saluditos a mi hola EOEAS que te sople que te sople tacos compartido gracias por compartir las letras le faltó cortarla poquito porque si estas si vienen más largas que otras me están viendo que haga live si he hecho live oigan he estado haciendo uno por semana que corrector usa Cailin son sus fans de mi hija Litsy muchas gracias a tu hija Litsy permítame si no hablo es porque está muy concentrada que hermosa me encantan saludos desde Coahuila ok ahí están claro que no Adelie Hernández vamos a ver que onda te digo mándame mensaje para si podemos hacer algo claro que si lo voy a recrear y los etiquetas para que lo vean claro que si Steven Rayo McQueen vengan a comer a mi casa ok ya nada más me faltan entonces los labios Campeche que pestañas estás usando estoy utilizando las pestañas de Cara Beauty el modelo el modelo número 9 ok de Cara Beauty ok me voy a poner un labial como haces para no tener granos uy la alimentación nos cuidamos sabes que no nos tomamos una ensalada un jugo verde para eso de la desintoxicación una pulpa de sábila con esto comemos mucho ajo cebolla ahí es donde puedo conseguir tu cadena es cierto esta cadena me la regaló César esa es de Mexicali cuando comenzamos cuando comenzamos nuestra revelación si la quieren en Guadalajara también la vimos el otro día la vimos ahí vean las historias de Instagram vengan tienen estas dos opciones yo digo que el once o sea los dos de Aguascalientes el once o el veinticinco el once o el veinticinco ¿cuál opinan? ¿qué te parece esa combinación? a ver vamos a sacarlos para ver como se ven fuera del empate los dos ok me gusta este este tintaline de labios amor tostado miren este es el once para que en el centro te pongas ese te doy un lip liner no 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 está bien más oscuro para que te pongas ese en el centro no 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 está bien también está bien ¿segura? ¿cuál? el tostado ah no me encantó la actitud de César hola me voy a poner el once chicas ok me encantó la actitud de César gracias saludos guapa lo voy a recrear dice César única la vez todas las que recreen el maquillaje de Aileen el once si me están diciendo que el once yo también página de Instagram en Instagram estamos como arroba Aileen y yo estoy como arroba ay no si está muy clarito vamos a usar el I tell you delíneate con el otro no está bien está bien vamos a usar el veinticinco no si está bien el tono fíjate pero si busco algo más oscuro por eso nomás es delinearte con el lápiz y es en el centro no quiero ya ya te vi ya te vi once y veinticinco están diciendo que el once César haz más lives si quiero pero no sé qué me pasa cuando llego a la casa gracias a Ibrandi cae la persona que está atrás de ti tú eres la figura y tú eres la artista Noel I hate Alejandro soy tu pareja y yo vengo a ayudarle gracias que amable hola Alejandra Rivera les deseo muchas bendiciones nunca cambies esa sencillez dice Sandra Espinoza te quedó hermoso el maquillaje dice Gina voy a errar el teléfono para que puedan apreciarlo mejor te van a dar con la silla Alejandro ahí está y me voy a pasar a fijar voy a fijarme con el fijador de Moira que yo estoy obsesionada mamor verdad que estoy obsesionada con este fijador no me dejes usarlo tu cara no es cierto yo estoy obsesionada con otra marca verás agárrame el pelo para ponerme no ahí está vamos a esperar a que se seque es como literal parece como cuando te echas spray del cabello pero sin alcohol el cabello trae alcohol huele mucho y te deja la cara tiesa ese no ese no dice la cara de César cuando no le hace caso a veces a veces a veces vean que bonito vean que bonito quedo voy a sacar el teléfono de aquí para que puedan somos mil novecientos personas chicas dicen el César es el representante de la sabes que no vean estoy creyendo desde ayer vean que bonito quedo bueno miren de hecho ahí pueden apreciarlo mejor como quedo amor quedo muy bonito pero los labios ya los pusieron un poquito más cargados pero pues yo es que esto es maquillaje para andar todo el día entonces lo que lo puse ahí dice ya está hablando lo siento lo siento ay que dañada que dañada que hermoso look saben que nada más me voy a corregir la pestaña ahorita porque me está picando un poquito ay Sandrita muchas gracias chicos pues cualquier producto que utilice ya saben pueden mandar mensaje aquí a la página para que puedan comprarlo o adquirirlo hacen envíos a toda la república mexicana y pues nada muchas gracias por haberme visto por haber estado conmigo nos despedimos amor mandoles un besote nos vemos y pues ahorita voy a hacer otro en vivo para sacar el ganador ok nos vemos un besote bye bye